El ministro de Educación, Andrés Navarro, convocó a un diálogo este lunes a la Asociación Dominicana de Profesores luego del conflicto desatado porque el gremio rechaza la reestructuración de las 18 regionales educativas. Sin embargo, las autoridades de educación dejaron claramente establecido que no está en negociación echar hacia atrás esta medida. El secretario de Comunicación del gremio, que agrupa a los docentes, Frank Sabino, informó que el comité ejecutivo de la ADP, luego de reunirse el viernes, decidió acudir al encuentro pautado para las 9 de la mañana en la sede del Ministerio de Educación.